A finales de 2022, la cantante canadiense Celine Dion dio a conocer un comunicado donde informaba que se veía obligada a suspender su gira mundial a causa de una importante enfermedad. Más que suspender la gira, fue una cancelación. Transcurridos varios meses, la salud de la cantante no ha variado. El diagnóstico no admite dudas. Padece un mal incurable, el síndrome de las personas rígidas. Experimenta espasmos musculares al caminar y cuando se esfuerza para emitir una nota con su garganta. Mal de naturaleza neurológica. Nacida el 30 de marzo de 1968, en el seno de una humilde familia compuesta por 14 hijos, manifestaba constantemente su afición musical y a una edad temprana se distinguió por sus registros vocales comenzando a cantar en un café-bar de su ciudad natal. A los 12 años, compuso su primera canción. Un agente artístico la escuchó cantar y entusiasmado con ella propuso a sus progenitores hacerse cargo de la carrera artística de la chica, entonces solo con 13 años. La relación entre ambos sucedió a partir de 1987. Se comprometieron en 1991, casándose en la Basílica de Nuestra Señora de Montreal, tres años más tarde. Su esposo moriría en 2016 víctima del cáncer. En 1988, representó a Suiza en el Festival de Eurovisión, que ganó con la canción No te vayas sin mí. Uno de los títulos más divulgados de su carrera sería el tema central de la banda sonora de la película Titanic de 1997. Con 27 álbumes de estudio y un sinfín de galardones recibidos, la voz de Celine Dion ha sido considerada en muchas ocasiones como una de las más influyentes de la música pop. ¡Gracias!